Muy bien, con el pecho, con el pecho, con el pecho, con el pecho. Con el pecho, con el pecho, con el pecho. Con el pecho. Con el pecho, con el pecho. 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 Te tengo. Con el pecho. Con el pecho. Con el pecho. Con el pecho. Gracias. ¿Inforumpeable o...? No, 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 no. ¿Pero eso de que no eran las iniciales esas que mandaron o...? No lo entendí ahora. Que más descante. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, nosotros! ¡Vamos! ¡Vamos, nosotros! ¡Vamos, nosotros! ¡Vamos, nosotros! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!